La vida de la vida Él buscaba un trabajo fijo Lo encontró al norte En una ciudad rodeada de murallas A orillas de un río Vivíamos en las afueras En una casa alquilada ¿Me das una vuelta? Está bien Anda, sube La vida de la vida La vida de la vida La vida de la vida Ya la he encontrado Ahora va a haber la hondura La vida de la vida Anda, cuéntanos Ocho metros Eso es lo que hay que acabar Mi padre era capaz de hacer cosas Que los demás casi veían como milagros Pero que a mí, viniendo de él Me parecían lo más normal del mundo Empecé a desear con todas mis puertas Poder crecer y crecer Hacerme mayor de repente Y huir muy lejos de allí Y huir muy lejos de la vida Gracias por ver el video